Bueno, aquí estamos de vuelta, habíamos prometido y desde ya le agradecemos muchísimo la gentileza con la que nos ha atendido el diputado nacional Alfredo Cornejo, es el presidente de la Unión Cívica Radical en la República Argentina. Diputado, muy buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches a ustedes, un saludo muy especial a todo su equipo, pero también a la audiencia que ustedes tienen. Muchas gracias. Un gusto. Diputado, hoy, ¿dónde la ubicaría usted como presidente de un partido tan importante como la Unión Cívica Radical? ¿Dónde la ubicaría en el contexto político de Argentina? Bueno, creo que casualmente el día sábado cumplimos 130 años, ¿no? Pero no me gustaría hablar para atrás porque su pregunta es muy concreta en el hoy. Y yo creo que el radicalismo está en el lugar que debe estar, que es en el centro político representando a los sectores medios, en la Argentina, se sienten sectores medios de clase media el 70% de la población, ¿no? Y yo la ubicaría en el lugar de los pensamientos de la socialdemocracia, del liberal progresismo, donde los valores de la libertad ciudadana son fundamentales, el equilibrio de poder, el sistema republicano clave en su forma de organización política, y una sociedad donde un Estado inteligente y no bobo, sino un Estado inteligente, genera condiciones para la igualdad de oportunidades, no para el igualitarismo, sino para la igualdad de oportunidades. Ahí ubicaría yo al radicalismo. Sin duda alguna, en la mayoría de las provincias argentinas, incluso las que más problemas de pobreza tienen, hace muchos años que gobierna el partido peronista, ¿no? Hay seis provincias donde no ha habido alternancia, cinco de esas seis las ha gobernado el peronismo todo el tiempo, y cuatro de esas seis son las provincias con más pobreza en este momento en la Argentina. El radicalismo creo que tiene mucho para hacer en lo que sigue. En el pasado ha tenido que hacer, pero en el futuro tenemos mucho por aportarle a la Argentina. Ese mucho por hacer al que usted hace referencia, diputado, ¿es dentro de Juntos por el Cambio? Categóricamente, ¿no? Categóricamente es el radicalismo, su convención nacional, tanto en Parque Norte como en Gualeguaychú, en los últimos cinco años, ha aprobado estar en la coalición Cambiemos, hoy Juntos por el Cambio. Y lo ha hecho con una mayoría muy abrumadora. La mayoría de sus dirigentes están aquí, incluso algunos que estuvieron, se han ido, son aliados del peronismo y demás, como es el caso de Zamora, que no es ya más radical. Gerardo Zamora es un dirigente que está en las filas, ha pasado por el radicalismo, pero está en las filas del Frente de Todos, con distintos nombres, pero en general está en las filas del Frente de Todos. El radicalismo de Santiago del Estero está representado por otras figuras y no por él, por supuesto. Sé que el sábado se ha festejado el día radical de los 130 años por parte del gobierno provincial, pero la verdad que no es justo que sea así, es una mala información y una manipulación de la verdad. ¿Pero y por qué sigue intervenido el partido radical aquí en Santiago del Estero? Mire, están intervenidos tres de los 24 distritos por diversas razones, pero además porque sus principales dirigentes han querido que el partido mantenga una equidistancia con un interventor y por supuesto que siempre estamos atentos a que los procedimientos democráticos de elección se den a través de las PASO, ¿no? Y en ese sentido es que aspiramos a tener una elección transparente con nuestros candidatos a diputados o candidatos a diputados nacionales en las elecciones próximas, ¿no? Hoy en las próximas elecciones, la Unión Cívica Radical en el país, diputado, pretende darle a Cambiemos, como decían en la columna de hace un rato nuestro analista político, ¿van a reclamar algo más de eso que le dieron a la coalición que es territorialidad? ¿Van a exigir también más presencia en cargos, en bancas? Las vamos a lograr. En muchas provincias, juntos por el cambio, no puede organizarse si no es a partir del radicalismo, por presencia de nuestra militancia en muchísimas provincias del país. Nuestros principales dirigentes de la coalición son radicales en la mayoría de las provincias, pero en la provincia de Buenos Aires, y en AMBA, diría yo, porque no es en el interior de la provincia de Buenos Aires, sino en el conurbano bonaerense y en AMBA, tenemos pocas figuras de renombre nacional, exceptuándolo a Martín Lustó, que está haciendo un papel muy bueno y que es una figura no solo de Cava, sino nacional, no solo del AMBA, sino nacional. Nos hacen falta figuras que den un salto de conocimiento y de presencia nacional. Entonces, lo vamos a exigir, por ejemplo, con la candidatura de Facundo Manes en la provincia de Buenos Aires. Nosotros queremos que Facundo Manes encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires y allí lo vamos a solicitar si se hace una lista única, pero lo vamos a exigir y vamos a tratar de ganar. Nos lo vamos a ganar, intentar ganarlo en una elección paso. Esa es un poco la idea. ¿Y de dónde estarían más cerca hoy, diputado? ¿De llegar a un consenso para una lista única o de tener que ir irremediablemente a una interna? Mire, preferimos una lista única, pero no desestimamos una confrontación electoral. Nosotros creemos que, junto por el cambio, tiene sus tres partidos y en un común de ideales con parciales diferencias, que es muy superior al frente de todos. En el frente de todos convive gente que no cree en el derecho de la propiedad, como Grabois, con gobernadores de algunas provincias argentinas que sí creen en el derecho de propiedad, de propiedad privada. Entonces, conviven posiciones muy diversas. En cambio, juntos por el cambio, hay una comunión de ideas. En las parciales diferencias que tenemos acerca de cómo debe intervenir el Estado en la economía y algunas otras cosas, también pueden haber diferencias de ambiciones. Y en ese sentido, que se hayan pospuesto las pasos de agosto a septiembre y las generales de octubre a noviembre, para nosotros es imprescindible que usemos esos pasos. Si no se logra una lista unidad, ¿por qué no una confrontación entre dos propuestas? Una del PRO, en la provincia de Buenos Aires, con Jorge Macri, con Diego Santilli, y una desde el radicalismo, con Facundo Manes, etc. O sea, que lo más probable es que haya una PASO, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Así es, por lo menos en la provincia de Buenos Aires. Y en la otra parte de Cava, digamos, lo que es ciudad autónoma, ¿la figura de Martín Lustó puede alcanzar un acuerdo para ir en lista única? Sí, Martín Lustó acaba de ser electo Senador Nacional hace dos años. No necesariamente su figura, pero sí estamos también abiertos. Lo que pasa es que el PRO, de alguna forma, está compitiendo entre ellos. Aparentemente, Patricia Bullrich va a encabezar una lista y probablemente alguien más vinculado a Horacio Rodríguez Larreta encabezará la otra. Y el radicalismo puede tener una tercera lista o puede estar asociado a algunas de esas propuestas y obtener una elección buena y sumar legisladores. ¿Y usted para dónde se inclinaría en caso de que se dé esas dos listas del PRO? ¿Por alguna de ellas en particular o preferiría una tercera? A ver, tengo una muy buena relación con Horacio Rodríguez Larreta y tengo una excelente relación con Patricia Bullrich. Los dos somos presidentes de los dos principales partidos de esta coalición. De hecho, mañana estamos reunidos a las 11 de la mañana con ella, proyectando los temas en distintas provincias. pero la verdad que me encantaría que encabezamos una lista de los radicales, así que es una muy buena relación con los dos, pero nos gustaría encabezarla con alguno nuestro. Es decir, pero insisto que son competencias electorales al interior de la coalición, no peleas irremediables entre nosotros. Diputado, ¿se está trabajando con la mente puesta únicamente en estas elecciones de medio término o en esta lucha, aunque sea escondido, también está el 2023 cuando haya que renovar Ejecutivo? Yo creo que es muy concreta su pregunta y me gustaría hacer y es profunda acerca de esto se tiene que ver con un proceso y me parece que el 2021 es parte de ese 2023. A mí me parece que este es el momento del equilibrio institucional. Si el kirchnerismo, el frente de todos obtiene mayoría en la Cámara de Diputados, pues va a ir por la colonización de la justicia, vamos a tener retrocesos institucionales mayores a los que tenemos. La economía, la política económica que están llevando a cabo y no está dando resultados ni en Santiago del Estero, ni en Cava, ni en la provincia de Mendoza, de la cual fui gobernador hasta diciembre del 2019, no da resultados esa política económica prácticamente en ningún lugar del país. Con lo cual me parece que se profundizará la tendencia del frente de todos. Si ganan las elecciones y tienen mayoría parlamentaria. Entonces, el 2021 es de equilibrio, pero el 2023, en mi criterio, nuestra estrategia tiene que ser 2021 de equilibrio, 2023 de alternancia. ¿Qué se entiende por alternancia? Que la sociedad argentina, los santiagueños, los correntinos, los formoseños, los jujeños, los mendocinos, los cordobeses, los enterrianos, perciban que hay un cambio de rumbo y que pueden confiar en una fuerza como Juntos por el Cambio para atribuirle el poder nacional y cambiar esa política económica, cambiar esa política internacional, cambiar esa política social, cambiar esta política sanitaria y darle una oportunidad a un grupo alternativo al frente de todos. Ahora, esa pelea también va a ser interesante, ¿no? Porque ya dentro de lo que es Juntos por el Cambio, Larreta quiere ser candidato, Macri quiere volver a serlo, usted quiere ser candidato y tengo entendido que ahora públicamente se ha expresado también el gobernador de Jujuy Morales de que quiere ser candidato a presidente, ¿no? Creo que vamos a poder ofrecer un menú de opciones. a diferencia de Juntos del Frente de Todos que hay dos grandes liderazgos, el institucional del presidente, pero a no escapar el de Cristina Fernández de Kirchner, en Juntos por el Cambio hoy no hay un único líder. Yo creo que, no creo que Mauricio Macri sea candidato, sí, creo que Horacio Rodríguez Larreta puede querer y puede pretender con legítimos derechos hacerlo y también creo que alguno de los gobernadores radicales podría ser, no descarto a mí en mi caso, pero tampoco es el punto la candidatura, pero también una candidatura de Facundo Manes de triunfar en la provincia de Buenos Aires lo potenciaría como candidato a presidente, ¿no? Pero tampoco hay que descartar a Martín Lustó, que es una figura joven, muy preparada, para esta tarea y vamos a tener un menú de opciones y no por nada tiene que ser, no tiene por qué ser una pelea fraticida, tiene que ser una competencia en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Yo les recuerdo que esta coalición tuvo una una confrontación y fue muy bien llevada, es decir, entre Macri, Ernesto Sanz y Lilita Carrió en el 2015, como lo recuerdan, agosto del 2015, ¿no? Sí, ahora, esto que usted dice, que no haya un solo liderazgo, que sea muchas las personas que están en condiciones de asumir ese liderazgo, ¿eso es bueno o es mejor que aparezca pronto un líder que conduzca? Muy buena pregunta, a ver, y es el dilema todo el tiempo que lo estamos conversando, así que por eso creo que es oportuno expresar las distintas opiniones, este caso a la mía. Yo creo que la cultura política argentina reclama un líder, estamos formados alrededor de eso, de tiempos remotos en la Argentina, el factor ordenador de un liderazgo en el marco institucional de la democracia ha sido importante, ¿no? Ahora, hay una crisis de representatividad muy fuerte, la finalización del mandato de Macri, la coalición lo apoyó a Macri empoderándolo, el diseño constitucional de la Argentina es presidencialista, y hoy día le diría que ni siquiera hay un factor unificador de ese liderazgo en el frente de todos, no se sabe bien si Cristina es la que manda finalmente, aunque parece que los principales planteos se originan, los principales lineamientos los dicta ella y no el presidente, con lo cual hay un doble comando, en Juntos por el Cambio yo creo que hay una etapa que debe ser, ya no está en el gobierno Macri, estamos en la oposición, estamos preparándonos para el equilibrio de poder en el 2021 y la alternancia en el 2023, y me parece que la competencia en un apaso nos unificaría en un único líder, ganado democráticamente, y me parece que sería bueno tener por las presidenciales una elección interna y ahí el que gana todo el resto de alguna forma se suma detrás de ese y me parece que ahí sí unificaríamos y armonizaríamos cultura política argentina sobre el líder, diseño constitucional presidencialista, todo detrás de él, y me parece que eso lo podemos lograr con vistas al 2023. ¿No quedarían unidas? ¿Lastimados? No, no quedaron entre Lilita Garrió, Ernesto Sanz y Mauricio Macri en su momento. Me parece que nosotros podemos resolver eso con bastante madurez y creo que le haría bien a la Argentina reestructurar un liderazgo allí. De hecho, si alguno de nosotros somos candidatos, el Frente de Todos no tendría la excusa y la cantinela permanente de Macri, Macri, Macri. Parece que Macri ha gobernado los últimos 20 años, Macri gobernó solo los últimos cuatro y nosotros estamos en recesión económica hace más de 11 años. Del 2010 que la Argentina no crece, del 2010 que la Argentina tiene estancado su Producto Bruto interno, no hay crecimiento en Santiago del Estero, no hay crecimiento en Mendoza, no hay crecimiento en Córdoba, no hay crecimiento en nuestra economía hace muchísimo tiempo. Bueno, la verdad yo me quedaría hablando toda la noche de política porque me parece muy interesante, pero le voy a permitir a mi columnista Roberto Ayala que también le haga la última pregunta antes de despedirlo, diputado. Bueno, voy a elegir, ¿qué tal? Buenas noches, diputado. Voy a elegir volver a lo local porque iba a ser una pregunta a nivel nacional, pero usted ha tocado Santiago del Estero, prácticamente ha desconocido como radicales a hoy quien administra la provincia y quien está dentro de un frente cívico, todos los radicales que hay en Santiago. Si no son ellos, ¿quién es el interventor? Porque no lo conocemos, no sé si muchachos lo conocen al interventor que hace más de 10 años, por qué se intervenía hace más de 10 años la Unión Cívica Radical y por qué no se le permite al radical santiagueño que pueda internamente elegir quién va a guiar sus destinos políticos. A ver, las autoridades partidarias del radicalismo han elegido en la Convención Nacional, que es el máximo organismo, han elegido estar en Juntos por el Cambio, no en el Frente de Todos. Es hasta ridícula la pregunta, es decir, ¿cómo podría ser radical alguien que está en el frente opositor al que llevaba Alberto Fernández, candidato a presidente, de Cristina Fernández de Kirchner, candidata a vicepresidente? O sea, a ver, no te entiendo la pregunta, es decir, Gerardo Zamora fue afiliado radical, fue dirigente de la Juventud Radical, estuvo en el radicalismo, hace muchos años que ya no lo está, y puede ser que se digan radicales, pero objetivamente las autoridades radicales, no es yo el que decido que ellos no están en el radicalismo, son ellos los que no siguieron los lineamientos de la Convención de Gualeguaychú del 2015, la Convención de Parque Norte del 2019, con lo cual esas decisiones hablan por sí solos, acá no se trata de decir yo soy radical, se trata de seguir los lineamientos que las máximas autoridades dicen. Sería muy fácil para nosotros decir que Gerardo Zamora es radical y nos atribuiríamos una gobernación más, pero la verdad que él gana en asociación con Cristina y con el peronismo de Santiago del Estero, me parece muy ilógico tener que estar explicando esto. Claro, puede que sea ridícula la pregunta, pero me parece un poco autoritario que desde la Nación no se le permita al político o al radical santieño elegir quién, porque está intervenido hace más de 10 años. Pero está intervenido hace más de 10 años, por eso le consulto, no es que sea ridícula la pregunta. A ver, está intervenido el partido porque sus principales dirigentes hicieron una alianza contraria a la que tiene las máximas autoridades, la conducción, que es la convención nacional, o sea, vos me estás preguntando por el absurdo, o sea, en vez de preguntarme, me preguntás sobre la intervención. El absurdo sería tener intervenido un partido 10 años, ese es un absurdo realmente. Un hombre democrático como usted, ¿cómo me va a decir que es un absurdo eso? Yo soy un opinador de Gerardo Zamora, pero a ver... No, no, yo estoy hablando de Gerardo Zamora, yo estoy hablando del partido, digo, usted me ha planteado como absurdo y como ridículo la pregunta, lo absurdo es tener, en este caso, al militante radical de Santiago, que a lo mejor hay muchos que no están con Zamora en este momento, que quieren tener un partido normalizado. Pero con gusto, esa normalización la puede dar la propia gente de Santiago del Estero, Neme, todos los principales dirigentes, Luciana Rachet, todos los principales dirigentes del radicalismo con gusto han participado de elecciones PASO, pero a ver si me entendés, la convención nacional rechaza la participación en otro frente que no sea lo que dicen las autoridades nacionales. Gerardo Zamora participa y gana elecciones democráticamente, en el marco de la democracia, pero en lugares, pero aliado con nuestros competidores nacionales. Por eso se intervino en su momento al partido, ni siquiera yo era presidente, así que yo soy presidente hace tres años, no hace ya muchísimo que está intervenido, esa es la explicación. Bueno, por lo demás, desde ya les agradezco la invitación al programa. Diputado, ha sido un placer conversar con usted, muchas gracias.